El día sábado, escasa nubosidad, mínima de 10 grados, máxima de 20 grados centígrados. Y el día domingo, cielo completamente despejado, mínima de 7 grados y máxima acercándose a los 22 grados centígrados. Le comento que todos esos cambios, pues ya lo sabemos, fueron ocasionados por el Frente Frío número 23 de la temporada. Actualmente sigue recorriendo el sureste de la República Mexicana. Está ocasionando su paso fuerte, lluvias muy cerca de Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Y también está acompañado de vientos que superan los 60 kilómetros por hora. Pero por lo pronto, dentro del territorio nacional, en lo que resta, ya se mantienen días estables en torno a lluvias. Pero sí, este descenso de la temperatura que aún va a continuar. Está afectando la mesa norte, la mesa central de la República Mexicana, provocando esta caída de agua nieve. Se estuvo registrando incluso durante esta mañana, muy cerca de San Luis Potosí. Y también aquí, muy cerca de la sierra del municipio de Santiago. Hasta aquí llegaron los detalles y la información de Pronóstico del Tiempo. Todo un gusto saludarlos. Continuamos. Tenemos más información aquí en Monterrey al Día. Disfruta hoy tu autónoma.